¡Gracias! ¡Gracias! Vos te conoces hace tiempo No llegó el momento de perder Oh, tenías mucha razón Me hago caso al corazón Y mi cuerpo volví Y volví 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 A tus brazos otra vez ¡Vamos! Llega ya hasta donde esté Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver por ser Ven ¡Ay, qué bonito! ¡Gracias! 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 Más ganas ¡Gracias! ¡Más ganas! Te brothers Te hablo todo Peño ¡Gracias! Nos dejamos hace tiempo que no llegó el momento de volver. Oh, tenías mucho mi abrazo, y hago un abrazo al corazón, y me muero por volver. Y volver, por volver, por volver. Ahí, ahí. A tus brazos otro vez, y llegan ya hasta los meses, y yo sé que qué, yo sé que qué, quiero volver, por volver.